La mañana de este martes registró una gran movilización de bomberos y protección civil por el reporte de un incendio desde un restaurante de madera abandonado ubicado en la calle San Luis en la colonia Roma de esta ciudad. Hasta el lugar acudieron dos máquinas apagadoras del departamento de bomberos para sobocar el incendio que ocasionó daños en el restaurante que era de madera y el cual se encontraba abandonado. Además, también causó daños en un auto clásico perteneciente a la empresa Ford. Luego de varios minutos fue controlado el incendio del cual solo se ocasionó daños materiales. El comandante de bomberos, Gabriel Galindo, acudieron a dicho reporte y desconocían los motivos por el cual había sido ocasionado el incendio. Sin embargo, ya serían los propietarios del inmueble quienes se encargarían de denunciar si en casa haya sido provocado intencionalmente. Así ya nos reportan el incendio de un vehículo en las calles San Luis y López Mateos en frente de una negociación que se dedica a la venta de vehículos. Se encontró un local abandonado donde estaba este incendio. Hay un vehículo antiguo involucrado también. Se desconocen hasta este momento las causas. Ahorita lo que está haciendo el personal es buscando el fuego. Aunque ya se controló, sigue saliendo humo, pero están buscando dónde se genera ese humo. Pues no se descarta que haya sido intencional debido a que dicen los propietarios que no hay electricidad aquí en el lugar, que la batería estaba desconectada, que ya no funcionaba. Aparentemente sí es propiedad de los dueños de la agencia automotriz. No, no se registraron lesionados. Para Noticias Rancherita del Aire, Sergio Hernández.